En un caso profundamente trágico en Carolina del Norte, Estados Unidos, Maxine Cacklin Reed, una joven madre de 24 años, ha sido detenida bajo cargos de abuso infantil y homicidio involuntario, tras la muerte de su bebé en circunstancias extremadamente dolorosas. Según las autoridades, el bebé fue asfixiado accidentalmente mientras dormía con su madre, quien aparentemente estaba bajo los defectos de drogas. Este lamentable incidente salió a la luz después de una llamada anónima que llevó a la policía a la residencia de Reed, donde encontraban al infante inconsciente y sin respirar. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el bebé fue declarado muerto en el lugar. Lo más alarmante de esta situación es que no es la primera vez que Reed enfrenta una pérdida de esta naturaleza. Otro de sus hijos murió en circunstancias similares hace apenas un año. La policía ha señalado el consumo de THC por parte de Reed como un factor posible en ambos casos. La comunidad ha reaccionado con profunda conmoción y tristeza ante la noticia, destacando la inimaginable dificultad de enfrentar la pérdida de un hijo. Mientras la familia intenta sobrellevar este devastador golpe, la atención se centra en las consecuencias legales que enfrentará Reed y en las preguntas más amplias sobre seguridad infantil y responsabilidad parental que este caso plantea. Gracias. 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 Gracias.